Muy buenas chicos, ya estamos de vuelta y vamos a analizar los dos últimos vlogs en los que tendremos un nuevo personaje exclusivo que tendremos en el próximo parche y muchas más novedades, así que si queréis enteraros de todo esto y mucho más muy atentos porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kane si hay que estar aprendiendo aquí no lo dudéis, dadle al botón de suscripción el que aparece por aquí, en la esquinita y a la campanita de notificaciones para que sabáis que cada vez que hay un nuevo vídeo necesitamos siempre traeros las últimas novedades tanto en Marvel Strike Force como en Marvel Feature Revolution y hoy estamos aquí ya de vuelta chicos, ya he vuelto de las vacaciones han sido cortas pero me han valido para descansar un poquito y volver con energías renovadas para hacer muchos más vídeos como hay muchas noticias pendientes de todo lo que ha ocurrido en todos estos días en la descripción del vídeo vais a tener por tiempo todas las cosas que tiene este vídeo, para que podamos ver un poquito y podáis ir a la parte que más os interese no quiero haceros un vídeo de una hora o dos pues bueno, primero vamos a hablar de estos dos últimos vlogs que hablan un poco de este nuevo personaje que tenemos aquí nuevo personaje exclusivo para Marvel Strike Force que suponemos que luego en el futuro aparecerán otros juegos, otros cómics pero bueno, ya lo hablaremos de este avance de la segunda mitad de 2021 quiero hablar pero haremos un vídeo separado hablando de todas las noticias porque bueno, ya hice un pequeño avance antes de irme pero sí que es verdad que aquí ya tenemos todas las novedades tenemos todo el detalle y creo que es merecedor de un vídeo aparte que seguramente llegue mañana, ¿no? bueno, vamos a empezar con estos dos vlogs vamos a empezar primero con este que empezaba ya como introducción al personaje nuevo y luego entraremos en el segundo en el que ya nos hablan un poco de su kit vamos a ver sus animaciones, vamos a ver que hacen sus habilidades que ya os adelanto que están bastante rotas Parca Bocazas saludos comandantes, mucha gente fritea con la muerte pero hay que estar hecho de otra pasta para crear vida a partir de eso hoy os presentamos el resultado de una atracción letal Deadpool ¿quién es Deadpool y por qué es un strike? por si no lo sabíais, Deadpool ha cumplido 30 años esto aparte me lo he dicho de un poco abajo hay un montón de portadas de estas que he visto en internet porque es el 30 aniversario de que salió Deadpool en los cómics que hay personajes que son mucho más antiguos pero Deadpool es bastante reciente en lo que cabe es que un poco como Miss Marvel son personajes recientes que han tenido tanto éxito que se han hecho muy virales, muy grandes y hoy en día es tan importante como no voy a decir Spiderman, no lo ves, no pero casi no entonces por su 30 aniversario han sacado esta historia Marvel les ha dado digamos permiso para idear algo relacionado con Deadpool y esto es lo que se han sacado de la manga Deadpool ha cumplido 30 años y Marvel quiere celebrar el aniversario de su mercenario de cazas favorito durante todo el año de una forma muy especial para felicitar a este mortífero especialista en romper la cuarta pared Marvel Stray Force ha tenido la oportunidad de crear una variante de uno de los héroes más emblemáticos de Marvel Deadpool nació del amor de nuestro estudio por el personaje de Deadpool y sus múltiples hazañas la parte de las aventuras de Deadpool que nos pareció que sería muy divertido aprovechar fue el triángulo amoroso entre Deadpool la muerte y Thanos con semejante premisa la pregunta era inevitable y si la muerte y Deadpool tuvieran un hijo y aquí vemos pues eso como la muerte siempre pone a Deadpool por delante de cualquiera incluso de Thanos que ha hecho tantas cosas ha eliminado la mitad de la vida del universo por la muerte y aún así la muerte refiere a Deadpool y claro esto al señor Thanos pues no le sienta bien la verdad un poquito de celos se puede notar en esta cara y es aquí donde comienza la historia de Deadpool yupi un cuentecito era una vez un lastimo personaje conocido como Deadpool que murió para brillar y fue en la tierra de limbo donde Deadpool conoció a la fuerza cósmica llamada muerte Deadpool había muerto tantas veces que los dos empezaron a hablar y al final pues se enamoraron gracias a ese amor y a una pizca de magia cósmica la esencia de la muerte renació como su propia hija con Deadpool Deadpool que si verá que si no lo leemos exacto macho parece que decimos la misma palabra porque es de un dead a un death Deadpool le enseñó a su hija a usar la espada a hacer chistes y a hacer la encarnación de una fuerza elemental del universo aunque él no tenía ni idea de eso pero tampoco le importó una vez finalizado el entrenamiento Deadpool viajó por el cosmos haciendo las labores de la muerte y visitando a su padre de vez en cuando cuando tenía que hacer la colada básicamente hasta la llegada de Thanos cuando se creó Deadpool la muerte desapareció para que la sustituyera a su hija conservando así el equilibrio cósmico Thanos obsesionado con la muerte se puso en una furia cuando se percató de su ausencia así que culpó a Deadpool tras años de investigación el titán loco y cabreado reunió a las gemas de infinito con el único objetivo de acabar con Deadpool de una vez por todas por sorprendente que parezca Thanos logró derrotarlo y Deadpool presenció como su padre se convertía en polvo de un chasquido acabar con esta versión de Deadpool no fue suficiente para satisfacer las ansias de venganza de Thanos que decidió usar su poder para dar caza a todos los Deadpool del multiverso y es aquí donde comienza la historia de Deadpool con Thanos regodeándose ante ella mientras abre un portal hacia la próxima dimensión y se marcha en su campaña de evento de Marvel Strike Force Deadpool persigue a Thanos a través del portal y así comienza una búsqueda en la que recorrea el multiverso hasta finalmente llegar a la tierra del Nexo aquí vamos a ver un poco el personaje que es una mezcla entre la muerte y Deadpool se crea que la máscara es como Deadpool pero tiene ese rollo moradito de la muerte que hemos abierto en los ojos la energía mística de la mano y bueno la capa también es morada aunque no se aprecia tanto en esta imagen y obviamente va con la guadaña típica de la muerte se ve que luego ya un cinturón con el logo de Deadpool y un par de cuchillos en las piernas pero bueno, no está mal me mola el diseño del personaje la verdad que está bastante guay en la publicación del blog y del episodio de Strike Time próximos podréis ver un resumen del arsenal de Deadpool así que he pasado la semana que viene para enteraros de todo como ya ha pasado la semana pues bueno aprovechamos y lo leemos justo a continuación y como estamos hablando de Deadpool pues voy a obviar un poco todas las novedades del blog para que leamos el kit lo primero que es lo que más nos importa y luego después ya vuelvo a todo lo demás y hacemos un repaso a las novedades de esta semana que si verá que ya está acabando pero bueno, había que hacerlo tenemos aquí el episodio de Strike Time está solo en inglés yo ya me lo he visto he sacado las mejores imágenes, animaciones y secuencias de Deadpool que las voy a ir intercalando según leemos el kit con lo cual no hace falta que entremos porque ya he sacado toda la información relevante pasa que tampoco aclaran algunas cosas pero bueno, vamos a verlo ahora en profundidad Deadpool sus rasgos son heroína, cósmica, mística, peleadora y nuevos guerreros nuevos guerreros va a ser el nuevo equipo que van a sacar que va a ser un equipo básicamente de místicos para incursiones ya está, así lo resumo aún no sabemos quién van a ser el resto de integrantes aunque tenemos algunas pistas que ya hemos visto en vídeos anteriores así que ya sabéis un poquito por dónde pueden ir los tiros entre este parche y el siguiente llegarán al menos dos personajes más y yo creo que alguno más mínimo un par más yo creo que van a hacer el equipo completo o mínimo nos van a vender tres o cuatro como creo que se entenderá mejor el kit vamos a empezar por la pasiva y después ya vemos el resto vais a ver que su kit tiene bastantes similitudes con Deadpool hay habilidades que son bastante parecidas o que nos recuerdan un poquito al kit de Deadpool en algunos efectos muerte igualadora habilidad pasiva al morir un enemigo recupera un 10% de la salud máxima ataca al enemigo con las heridas más graves inflige un 300% de daño y elimina tres efectos positivos o sea básicamente cuando alguien muere como es la muerte casca al enemigo más más grave yo al ver el strike time no he visto que esto se pudiera repetir más una vez es decir si matamos a un enemigo y con este ataque extra mata a otro creo que no se vuelve a repetir vale creo que solo una vez pero si cada enemigo que matemos va a tener un ataque adicional de la de Deadpool además de esto va a eliminar efectos positivos y se va a curar un 10% cada vez que muere un personaje esto es un poquito como una pasiva que la ayudará a estar un poquito más viva aunque sí que habrá que tiene más cosas para que tanto ella como el equipo se vayan curando en las incursiones que ya os he dicho que era un equipo de incursiones este de los New Warriors al aparecer tiene más 1 activación hasta un máximo de 5 el tema de las cargas va a ser muy importante para este personaje al aparecer rellena más un 10% la barra de velocidad más un 5% por calidad a un místico ya digo que esto es para llevarlo a la raíz de Doom a las incursiones místicas aunque no vale para cualquier tipo de incursión pero en Doom va a ser incluso mejor porque va a estar más rodeada de aliados místicos como Thanos Ebonimao Silversurfer etcétera al morir un enemigo genera 1 energía de habilidad para sí misma o para 2 aliados místicos aleatorios ya nos han confirmado que que en caso de estar ella sola que no haya más místicos aliados porque hayan muerto o porque no los llevemos en el equipo los dos de energía le van a caer a ella con lo cual mirad se va a acelerar bastante y va a utilizar sus habilidades bastante a menudo porque si os fijáis si cada vez que muere un enemigo ella gana 2 de energía otras habilidades como por ejemplo ese especial que son de 5 de 5 o este ultimate que es 3 de 3 las va a utilizar muy a menudo en la raíz de Doom como va a ir con otros aliados místicos no tanto vale pero si lo llevamos con Thanos va a haber una batería de energía bastante importante que va a hacer que que todo el equipo estuviese en sus habilidades más poderosas todo el rato con lo cual es un personaje que este va a ser yo creo muy importante que lo tengamos tanto para ultimus 6 7 o la raíz de Doom o lo que llegue después obtiene más 5% de drenaje por cada carga de activación de este personaje los aliados místicos obtienen un 10% de drenaje con lo cual ese 10% de drenaje ya es para todos vale para todos los aliados místicos muy importante en la raíz de Doom para que el equipo se mantenga porque no tenemos muchos healers la verdad en la parte mística el único que cura algo es Ebonimau y no cura mucho porque es una habilidad muy alta de energía o sea si no recuerdo más ultimates son 5 de energía y se utilizan muy muy de vez en cuando la verdad con lo cual este 10% de drenaje nos va a venir muy bien para que se mantengan un poquito más nuestros personajes si es un 10 vale no es un 100% ni un 50 con lo cual bueno está ahí pero no penséis que toda nuestra curación va a llegar de ahí y bueno aparte de eso Ebonimau va a tener un 5% de drenaje por cada carga empieza ya con una en las incursiones y luego vamos a ver como consigue más cargas que son muy importantes para este personaje y por último tienen 20% de salud máxima los nuevos guerreros obtienen un 20% de salud máxima con lo cual no se está en este personaje acaba siendo uno de los personajes con más vida del juego vale ya miraremos sus stats cuando estén en el juego cuando llegue el nuevo parche haremos un vídeo de pros y cons pero bueno al tener este esta vida por su pasiva ya pensamos que va a ser un personaje con bastante vida vale además se cura además esta regeneración este drenaje son indicadores de que va a tener buena vida mínimo yo creo top 10 top 20 vale vamos a ir con su básica floritura letal elimina todos los efectos negativos de este personaje un poco como Deadpool Deadpool lo hace con su pasiva ella lo va a hacer con su básica con lo cual bueno como has dicho antes si la vamos a llevar como única mística del equipo ella va a recibir mucha energía con lo cual la básica no la va a utilizar tanto esto quizás se va a usar más en cuando estemos en otras incursiones en las que llevemos más místicos otros personajes que reciban la energía bueno utilizaremos un poquito más la básica y la tendremos a utilizar para eliminar todos los efectos negativos si vemos que le han puesto por ejemplo pues yo que sé un bloqueo de habilidades le han puesto un montón de hemorragias bueno utilizamos esto y se lo quita todo porque además de quitarse todos los efectos negativos si se elimina algún efecto negativo se ocurre un 5% de salud en la salud máxima del personaje por cada uno que elimine un poco también el rollo Kestrel el Kestrel también lo hace pasa que Kestrel lo hace pasivamente y ella lo tiene que usar la básica que es un poquito peor aparte esto va a recuperar un 10% de salud máxima esto solo con utilizar la básica me parece que está muy bien ataca un objetivo principal adyacentes inflige un 300% de daño y elimina invencibilidad con lo cual eso tiene la pinta Gela también hace algo similar con su básica lo de quitar la invencibilidad es un poco con este rollo de la muerte y aparte es una básica que hace daño a objetivos principales y adyacentes es un poco como la básica de Cool Obsidian por ejemplo convierte el sigilo y la subida de velocidad del objetivo principal y los adyacentes eso significa que les da la vuelta ¿no? si no recuerdo mal la subida de velocidad se va a convertir en ralentización y el sigilo no estoy seguro pero me da que se convierte en hemorragia si no recuerdo mal y como si y al igual que Deadpool luego tiene bonos contra contra esbierros ¿no? contra minions si el enemigo es un esbierro ataca ese objetivo y inflige un 600% de daño en su lugar en vez de 300% hace 600% el doble daño este ataque no se puede bloquear con lo cual bueno olvidaros de los desvíos porque los ignora de hecho creo que solo su especial es el único que puede ser bloqueado el resto no ahora sigamos con ese especial danza macabra costa de energía 5 en 5 ese coste más alto pero bueno vamos a ver que como esa persona gana energía pues al final le va a dar un poco igual ¿no? si está ya sola va a hacer esta habilidad y el ultimate sobre todo bastante a menudo transfiere todos los efectos negativos de este personaje al objetivo principal esto es un poco como el ultimate de Psylocke ataca al objetivo principal e inflige un 300% de daño ataca a todos los objetivos adyacentes e inflige un 270% de daño roba un 10% de salud del objetivo principal y los adyacentes y la redistribuyen todos los aliados místicos esta parte es buenísima pero buenísima chicos ah porque pensad que esto vale no es un ataque como el de Bonimao o como el de Fénix pero es un ataque porcentual que está robando vida un mínimo de tres objetivos vale el mínimo puede ser uno pero si esto lo coordinamos bien en incursiones en las que hay un montón de enemigos podemos quitársela tres, cuatro, cinco y máximo de seis con lo cual bueno está bastante bien va a robar bastante vida en las incursiones oscuras esto va a ser súper definitivo creo que a partir de ahora se ha convertido en uno de los personajes más recomendados para dimensiones oscuras va a venir por campaña de evento ya nos lo han anunciado con lo cual todos lo vamos a poder conseguir gratis gastando núcleos que siempre recomendable a cuatro estrellas muy importante chicos yo creo que se va a ser un personaje muy recomendable para dimensiones dos, tres, cuatro, cinco y las que lleguen vale de hecho creo que va a ser indispensable para la cinco y muy recomendable para el resto porque no solo está robando la vida sino que además está curando al equipo buenísimo y además propaga todos los efectos negativos del objetivo principal a los adyacentes no propaga salvo el aturdimiento vale entonces esto por ejemplo para un bloqueo de habilidades que colocamos como cualquier personaje por ejemplo Silver Surfer lo utilizamos justo después y todos con bloqueo habilidades dos turnos buenísimo esta habilidad es buenísima la básica es y vamos a ir con el ultimate que os va a dejar locos chicos locos se agarró sembrado costa de energía 3 de 3 3 de 3 para un ultimate que vais a ver lo que hace elimina la invencibilidad del objetivo principal igual esto ya lo hacía la básica y también lo hace el ultimate con lo cual vamos a ir quitando invencibilidades del equipo contrario con bastante facilidad ataca el objetivo principal inflige un 500% de daño y aplica 2 de hemorragias durante 2 turnos y luego tiene más una carga de activación hasta un máximo de 5 obtiene un 5000% de concentración adicional para este ataque entiendo que para eliminar la invencibilidad y colocar las hemorragias aunque no se si era tan necesario pero bueno supongo que es para asegurarse de que siempre va a eliminar la invencibilidad porque con su básica no tiene eso y es probable que alguna vez no lo resistan habrá que ver la concentración de este personaje y a lo mejor no la tienen muy alta si nos están poniendo este más 5000 con la activación al máximo que bueno esta parte no va a ocurrir muy a menudo cuando cuando estemos utilizando en combates normales pero en incursiones tened en cuenta que las cargas de activación se guardan con lo cual cuando pasemos al siguiente nodo las cargas que tuviéramos no las hemos perdido las vamos a volver a tener y recordar que este personaje solo cuando aparece ya en incursiones tiene más una carga con lo cual si teniéramos 2 empezaremos con 3 utilizamos este ultimate 4 con lo cual veis que yo creo que casi en cada nodo vamos a poder utilizar estabilidades al menos una vez y cuando digo utilizar le digo con la activación al máximo ataca al objetivo principal e inflige un 20.000% de daño penetrante en su lugar no chicos no es un error vale ataca al objetivo principal e inflige un 20.000% de daño penetrante en su lugar que además es penetrante va a ignorar armadura va a ignorar bloqueos lo ignora todo con lo cual esto básicamente elimina al personaje lo va a matar es un nuke es un poco como antiguamente cuando salió era la capitana Marvel hoy en día los jugadores nuevos pues la veis y es decir pues es un ataque normal pero antiguamente ese ataque se cargaba a personajes pues esto va a ser igual y de hecho esto probablemente sea así ya para siempre porque es un 20.000% de daño penetrante tras eso va a eliminar la activación y el ataque además es inevitable y no se puede bloquear con lo cual no te lo pueden esquivar ni eludir aunque esté cegada lo va a hacer muy brutal además podéis ver en la imagen que os estoy poniendo ahora mismo el daño que hace ese daño no hay personas con tanta vida ahora mismo el personaje con más vida del juego creo que anda por unos 500.000 600.000 de vida ya he visto que esto ha hecho 10 veces más de daño con lo cual muy posiblemente sea un ataque que vaya a matar siempre vale de aquí hasta el final del juego lo que hace un personaje muy relevante de aquí al final del juego además esto en incursiones va a ser mucho más útil para mirar por ejemplo a bosses cuando nos aparece por ejemplo el doctor doom en las incursiones de doom en los nodos de los bosses pues oye con esto no lo cargamos de un tiro nos guardamos las cargas llega el boss adios doom igual que digo doom pues digo la ardilla o digo el personaje toca pelotas del nodo que siempre nos cuesta matar así como es un ataque y un kit muy bestia o sea me parece es un kit buenísimo me parece que es un personaje no puedes dejar escapar chicos eh gastar los núcleos que hagan falta en esa campaña para que lo podáis desbloquear y a buenas estrellas porque cuantas más estrellas mejor si es gratis ¿no? con lo cual me parece buenísimo buenísimo el ataque el personaje todos los ataques son muy buenos de hecho es que no puedo decir que ninguno sea malo y muy seguramente es un personaje que tenemos que mejorarle al máximo todas las habilidades que de hecho creo que es lo que la trinidad que están pretendiendo últimamente ¿no? hacer los personajes tan poderosos que tenemos que gastar todos nuestros C4 yo creo que por eso también nos están dando más ¿no? porque cada vez hay menos habilidades de las que podamos pasar así que nada chicos ya hemos visto todo el kit va a ser un vídeo largo así que si no os interesa nada más que el kit podéis cortar aquí en la descripción del vídeo vais a tener por tiempo todas las cosas que tiene este vídeo ¿no? para que podamos ver un poquito y podáis ir a la parte que más os interese ya sigamos así con el resto de cosas que contiene este blog ¿no? bueno anterior sólo era la introducción a Deathbull aquí este contiene más porque son todas las novedades de la semana nos vamos para arriba actualizamos el caos de mojo bueno ya os indiqué un poquito hace poco cuando en uno de los vídeos ¿no? de esto ya os indiqué hace poco en la introducción al avance este de la segunda mitad de 2021 que hubo cambios en en el caos de mojo o en la arena en vivo ¿no? bueno pues estos aquí nos van a comentar parte de estas actualizaciones porque entiendo que nuevas actualizaciones llegarán más adelante pronto comenzará la novena temporada del caos de mojo que viene cargada la acción incluida una luna llena de actualizaciones básicamente chiste malo ¿por qué? porque el personaje destacado de esta nueva temporada va a ser caballero de luna ¿no? Moon Knight va a ser el personaje con lo cual esto nos indica un poquito que va a ser un personaje que probablemente el mes que viene en septiembre el primero de septiembre lo tengamos ya farmeable actualizaciones hemos mejorado los objetivos y el sistema de vetos en un intento de fomentar partidas más competitivas y estrategias más entretenidas mientras se reduce el tiempo general empleado en los enfrentamientos de arena en vivo para empezar hemos eliminado los objetivos de habilidades diarios y semanales para centrarnos más en las eliminaciones esta temporada acaba con tus rivales sin preocuparte de cuántas habilidades has usado eliminan todas las habilidades de biológicos de villanos de héroes siempre nos quejamos ¿no? cuando nos ponen muchas que son a la larga de una semana nos parecían muchas los rebajaron después mencionan las diarias para que estuviéramos metidos ahí todos los días ahora quitan las diarias están probando cosas a ver de qué manera nos acaba gustando este modo de juego que es una basura y que a nadie le gusta la gente solo lo juega por las recompensas que dan a lo largo del caos de mojo intentan así dar un poco palos de ciego a ver si así de esta manera centrarnos en los caos pues la gente digamos no se queja tanto y empieza a gustarlo un poquito creo que es dando palos de ciego creo que no es la manera es que los caos nos gustan al principio utilizamos la estrategia de fénix y cuatro esbirros porque conseguiremos caos muy rápidos de hecho es posible que la estrategia vuelva a implementarse si la comunidad se pone de acuerdo y la verdad que sería mejor porque así acabaríamos con los caos súper rápido y nos olvidaríamos de esto durante una semana en cuanto al sistema de vetos de personajes veréis que van rotando varias veces cada semana para que el proceso de selección de personajes no pierda su fe oscura además los vetos incorporan roles de protector, peleador, artificiero, controlador de apoyo y orígenes biológico, místico, mutante, tecnológico y diestro básicamente pues eso no se puede usar biológicos y esa semana no se puede usar simbiontes por ejemplo no se puede usar místicos si te has quedado sin la mitad de la guardia del infinito no se puede usar diestro si te puede quedar sin gamora sin cemo creo que intentan que no juguemos siempre con los mismos equipos porque básicamente cada vez que salía un equipo roto pues es el que usábamos que salían los axmen pues todo el mundo con axmen que salían la orden negra pues la orden negra todo el mundo que salía la guardia infinito todo el mundo con la guardia infinito están intentando vetar personajes sueltos para eliminar digamos los clave o uno de cada equipo y que no suba el equipo completo pero bueno al final la gente pues si me ha quitado los simbiontes me ha quitado un simbionte pues mete a doom o mete a kestrel y ya está y sigo utilizando los simbiontes al no tener que utilizar ya biológicos místicos mutantes al final todo el mundo sabe lo voy a utilizar voy a utilizar la guardia infinito porque incluso incompleta sigue siendo bastante buena no obstante a mí me gustaría que volviera al tema este el tema del truquito este con fénix fénix y cuatro esbirros a nivel 1 pues porque llega lo utilizamos los dos los dos conseguimos los cinco caos y hemos conseguido los cinco caos en nada de tiempo y súper rápido veremos al final qué ocurre si la comunidad se pone de acuerdo y vuelve esta táctica o o volvemos a guardia infinito contra guardia infinito qué más tenemos actualización del día de cobro esta parte de algunos llega un poco tarde porque nos han dicho con posterioridad tienen que haber anunciado antes de hecho si querían subirse o ponerse la medallita tienen que habernos avisado antes y es que hay más oro vale algunos habréis dado cuenta que en la última edición de nuestro evento día de cobro se actualizaron las cantidades de oro y las recompensas de la primera vez y recurrentes esta actualización se implementó un poco antes de lo planeado por eso no se ha explicado ningún mensaje del juego ni del blog fallo suyo no les costaba nada haber puesto un tweet o haber hecho un blog de 5 minutos que estas cosas no cuesta tanto escribirlas pero bueno para ayudar a los jugadores recién llegados a fortalecer su plantel más rápido hemos aumentado las recompensas de la primera vez que duerguen oro a corto plazo para inyectar más oro a largo plazo en la economía del juego para todos los jugadores también ha aumentado la recompensa recurrente sobre todo en las categorías más altas los jugadores más veteranos se quejaban de que bueno es que has aumentado las recompensas por completarlo la primera vez y yo me lo pasé hace dos años bueno también ha aumentado las recompensas de las categorías más altas con lo cual es una cosa que va a beneficiar a los jugadores más nuevos pero a ti no está perjudicando porque también te van a subir tu parte así que todo el mundo gana no hay por qué enfadarse además he añadido dos millones de oro a los calendarios de inicio sesiones mensuales para ayudaros a conseguir más oro ya sabéis iniciar sesiones todos los días y aprovechar las recompensas actualizadas del día de cobro para obtener más oro que nunca cada mes eso también lo habíamos visto en el calendario mensual si os fijáis en las últimas cotas hay bastante oro no es lo que dicen dos millones más no sé si era final en un solo día o a lo largo de un par un par de los de oro lo he dividido ahí pero sí que se notaba que había más oro perfecto más oro para todos así podemos subir más personajes las cotas estas de gastar un millón al día creo que ha subido actualmente para un jugador veterano que puede estar en millón y medio al día te lo puedes gastar sin perder tu reserva de oro manteniendo digamos lo que ganas por lo que gastas con lo cual perfecto para los que estés empezando pues mira más oro nos va a venir genial para subir vuestro plantel y poder subir los personajes para las campañas dimensiones oscuras etcétera disponibilidad de personajes bueno no es una disponibilidad real esto es una basura que se han inventado ellos pues para sacar más núcleos a las ballenas básicamente esto no es para el resto ¿vale? salvo que no tengáis bloqueado a Kestrel si sois jugadores nuevos y no estabais durante su evento oye pues Kestrel es un personaje buenísimo y lo necesitáis significa que el 20% de las veces o una vez de cada 5 que reinicie a la tienda puede aparecer Kestrel por núcleos yo no lo recomiendo salvo que os falten 5 o 10 fragmentos para subirlo a la siguiente estrella o salvo que no tengáis el personaje y os falte poco para desbloquearlo no obstante están los orbes premium o sea deberíais poder sacarlo con el tiempo ¿sabes? Kestrel si no recuerdo mal se desbloqueaba con 45 fragmentos a nada que saquéis tres orbes pues lo habéis sacado sé que es un 2% y es muy poco pero creo que los núcleos salvo en los dos casos que he dicho antes yo no los gastaría en Kestrel sobre todo sabiendo que viene la campaña de Deadpool y es un personaje que también nos interesa tenerlo con lo cual ahí vamos a necesitar muchos núcleos ¿vale? para comprar energía todos los días regreso al evento legendario el evento de Bonimau está actualmente creo que empezó ayer en la... aquí en el... en el canal tenéis vídeos de cómo desbloquearlo si verá que hoy en día compensa mucho más ir a farmear a Yoyo antes que a Karnak que es la parte que quizás no está actualizada de la guía ¿vale? de la legendaria pero bueno, también tenéis otra con el evento de desbloqueo como es el combate digamos para que sepáis un poquito a lo que se enfrentáis calcular que tenéis un equipo de unos 150.000 para sacar a Bonimau ¿vale? y para alguno que me habéis preguntado los ISO ¿no? para el equipo de Inhumanos pues yo le pondría a Black Ball Batacante Yoyo Hostigador a Crystallic Quake les podéis poner Incursor y ya si después utilizáis por ejemplo a Karnak o a Miss Marvel también les pondría a Hostigador a cualquiera de las dos próximos asaltos ya tenemos actualmente ya el de Mega Explosión con Negasonic con lo cual los que no tenéis a Doctor Octopus ir a Sacoa por él conseguir todos los fragmentos que se pueda porque es un nodo que se formea en la guerra de Doom y es bastante digamos a largo plazo en la página tenéis ya una guía de esos nodos no obstante voy a hacer una reedición de la campaña de guerra contra Doom con una gameplay con mi cuenta secundaria para que podáis ver un poco equipos más nuevos más o menos los niveles a los que necesita y no como en los vídeos antiguos que lo hice con mi cuenta principal que los personajes están de niveles muy altos con lo cual espero que os ayude un poquito cuáles son los mejores personajes para hacer esos nodos y que podáis pasarlos sin tener que invertir de más o invertir en personajes malos y el segundo asalto de la semana será con Cíclope pues los que no tenéis desbloqueados podéis ir a por él los jugadores veteranos no van a hacer ese asalto al igual que tampoco seguramente hagan el de Negasonic con lo cual aprovechad ahí ahí fuerte porque vais a poder sacar más fragmentos de lo habitual no como por ejemplo los de María Gil que por los jugadores veteranos fuimos a Saco no voy a negarlo por último evento relámpagos y de bonus doble de inhumanos que ese fue el día 9 con lo cual esto llega a la tarde y el día 14 de agosto tenemos el curso de repesca que nos darán un montón de modulos de entrenamiento habrá el día 13 que es justo el día de antes doble fragmento de los personajes militares diestros que si no recuerdo más son Punisher La Vida Negra Yelena y diría que eran esos tres así que nada chicos hasta aquí este vídeo un vídeo muy largo hay que ponerse al día con todo lo que nos falta ya digo para mañana seguramente tengáis un avance de la segunda mitad del 2021 hablaremos un poco largo y tendido de este tema de todas las novedades que van a llegar y bueno intentaré ponerme un poco al día con todas las cosas que me habéis ido pidiendo en los comentarios aún estoy intentando responderlos a todos los que me habéis dejado durante estos días muchas gracias a todos los que me habéis deseado buenas vacaciones y descansar la verdad que lo he conseguido y se agradece mucho vuestro apoyo vuestro cariño así que nada chicos si os ha gustado el vídeo por favor dejadme un like compartirlo con toda vuestra alianza suscribiros si no lo habéis hecho activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima